La IEC Big Band del Colegio Inglés, integrada por 19 alumnos, viajará a Buenos Aires, Argentina, tras la invitación que le hiciera la directora de un colegio del vecino país, con el fin de hacer intercambio cultural. Esto surge el año pasado, un encuentro latinoamericano de colegios metodistas, que se hizo acá en nuestro colegio, donde vinieron colegios de Brasil, Argentina, Bolivia, Perú, Uruguay y otros países más que no me recuerdo en este momento. Y la orquesta tuvo su presentación y la directora del Colegio Board de Argentina, de Buenos Aires, quedó tan entusiasmada con la orquesta y que decidió invitarla. Y de ahí surge esta iniciativa de una invitación. Los costos del viaje son compartidos. En el caso de los docentes, lo financia el colegio. También se hizo el colegio de un aporte para los pasajes. Hicimos alguna gestión en lámpara que nos hicieron una rebaja. Y además nos ha apoderado un organizado plato único. Yo he estado comprándoles a ellos los platos únicos y diversas actividades para juntar los recursos que ellos requieren para el viaje. La orquesta nació en el año 2016 y su repertorio navega desde el Rind and Blue desde los años 20, pasando por el swing de los años 40, hasta llegar al jazz contemporáneo. Este es un taller que funciona sin ningún tipo de selección previa. Solamente las ganas que ellos tienen de tocar. Y tampoco es una escuela de música, sino que también es un colegio normal, donde en sus tiempos libres ellos desarrollan la actividad musical. La orquesta está integrada por 19 estudiantes, desde séptimo básico a cuarto medio. Voy en séptimo B y toco el saxofón, el alto. Mi experiencia de viajar a Argentina yo creo que va a ser una experiencia inolvidable, va a ser súper bacán, la voy a disfrutar al máximo. Y yo creo que mis compañeros se lo merecen porque son muy buenos tocando los instrumentos. Y yo creo que la vamos a pasar muy bien y se nos van a dar hartas oportunidades. Voy en el tercero Metalurgia y bueno, esta experiencia ha sido súper buena, súper increíble porque me puedo sentir bien tocando lo que quizás a mí me gusta, que es la música y compartir con los niños, que es súper agradable. Los alumnos se sienten orgullosos de representar a Chile y a su colegio en el exterior. Hace ya cinco años que pertenezco a este grupo y contento, con muchas ganas de poder comenzar esta experiencia. Sabemos que es otro país, entonces la representación nuestra no iría solamente por parte de nuestro colegio ni por nuestra ciudad, sino que también por nuestro país. Así que contento, con muchas ganas de poder ya comenzar. Humildemente creo que somos de los mejores referentes a este estilo, que es el jazz, que es muy poco común acá en nuestro país. Estar en la banda significa una experiencia súper bacán porque somos como una pequeña familia que está intentando hacer música y mostrárselo como al mundo, por así decirlo. El viaje está programado del 18 al 25 de agosto, un merecido premio por la constancia y dedicación de estos noveles músicos.